que tiene como objetivo promover, promocionar el consumo de mosto o de jugo de uva natural. La verdad que la idea es que en una provincia donde somos los mayores exportadores de mosto y donde tenemos una gran cantidad y somos los segundos productores de uva, el poder lograr instalar en la sociedad el consumo, el hábito del consumo del mosto, de jugo de uva natural, es algo que ya existe en el mundo, no estamos inventando la pólvora, se toma mucho en España, sobre todas las cosas, hay varietales, se consume, se puede conseguir en las góndolas de los supermercados, en los restaurantes, y bueno, esa es la idea. La idea es tratar de crear un mecanismo de promoción, la industria la tenemos, nosotros somos los principales productores de mosto en la Argentina, pero el mosto que producimos básicamente es un mosto destinado a la industria, para edulcorar productos, otros jugos también. Bueno, digo, ¿por qué no? Si tenemos la industria, tenemos la materia prima, tratar de crear un jugo natural de nuestras uvas y poder consumirlo. Sé que en el día de ayer tuvieron comisión, en la cual usted también presentó un enólogo para que explicara cuál es la razón por la cual se debe explotar este jugo de uva. Sí, así es, nosotros cuando nos pusimos a trabajar en este proyecto, nos pusimos en contacto, porque no somos técnicos obviamente, primero con un bodeguero, que se lo comentamos, se interesó, nos dio su panorama, y también nos pusimos, que es la bodega Carrascosa, y también nos pusimos en contacto con el enólogo Ureta, que también le interesó mucho el proyecto, y nos sugirió que habláramos con Enrique Naranjo, que es un enólogo sanjuanino, que en ese momento estaba en España, porque es especialista en mosto, se dedica a eso, anda por el mundo trabajando en distintas mosteras. Hicimos una reunión por Zoom, le comentamos, él nos explicó técnicamente lo que es, qué es lo que es el jugo de uva natural, y que tenemos todas las condiciones para producirlo acá en la provincia, que en España es muy común, hay blend, hay varietales, hay jugo de uva natural tinto, hay blancos, hay de distintas variedades, y la gente lo consume mucho, y sobre todo las cualidades nutricionales que tiene, porque es totalmente...